Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video Hoy les traigo un top 5 de los animatrónicos más sexy de Toysnaf Según el fandom, comencemos De número 1 tenemos a Toy Chica Que según Deimos es la animatrónica más sexy Y varios hombres que me he encontrado también dicen lo mismo Pero de mi parte, sí, está bonita, que no soy gay Pero le daría un 7 de 10 De 2 tenemos a Foxy Que según las mujeres es el animatrónico más sexy No todas las mujeres del fandom dicen lo mismo Pero hay varias que sí Incluyéndome Así que Foxy creo que se merece estar en el puesto número 2 Como puesto número 3 tenemos a Glamrock Freddy Que según por lo que yo he observado Sí, es bastante querido Y no negaré que se ve bonito Pero Él Está en el top 3 En el top 4 Tenemos un animatrónico que a mí me parece raro que sea sexy Y acá adentro tiene a William Ashton En el puesto número 4 está Streamtrap Que varias imágenes y varios comentarios que yo he visto No en mi canal Dicen que Streamtrap es muy bonito y sexy No es tanto abundante como lo que dicen que Foxy y Glamrock Freddy Por eso se merece estar en el puesto número 4 En el puesto número 5 tenemos a un animatrónico que me da mucho cringel Pero Sí, yo he visto que a varios hombres les gusta No varios Pero Sí, su mayoría Esta es Roxanne La de Securibich Sí, ella Y yo creo que ella merece estar en el top 5 Sí En el puesto número 5 Porque no es tanto Pero sí Es bastante Así que con esto me despediría Esos son los 5 animatrónicos que yo he notado que por el fandom Dicen que son muy sexy Y ahí y esto Bye y gracias por ver el video Si quieren más videos así Comenten Y les voy a saludar en el próximo video Adiós